Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me va a dejar el novio que tú tienes y le que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo, y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente, tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe, le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación, qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día, pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama, me pongo sexy y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía, y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina, déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver conmigo nos vamos del país estoy queriendo irte y él no te deja ir tanto gym pero no te hace venir no fija tanto de él salgamos que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación con él no sientes satisfacción porque sigues con él si borracha me confesaste que él no te lo hace bien tú le calientas la comida pero él no te sabe comer si pruebas no vas a volver porque sigues con él si borracha me confesaste que él no te lo hace bien tú le calientas la comida pero él no te sabe comer y hay cosa que él no sabe si pruebas no vas a volver y el deseo al calentaba ustedes saben quien es el mejor en esto now imma let my baby boy remind u who is the king ¡Gracias!